Bueno, yo la verdad es que me gusta tanto esta función, que me parece que además aunar esto al hecho de que sea yo la primera vez que por fin, después de tantos años, trabaje en el Teatro Maravillas, que es el teatro familiar que dirige, que lleva mi hermano Pedro y que me hace muchísima ilusión. Me hace mucha ilusión hacer esta función de Karol López, me parece que cuenta muchas cosas, que es muy bonita, que tengo un personaje que es una pasada, porque la verdad es que es de esos personajes de alto contraste, como yo digo, que le pasan muchas cosas, muchas cosas, no sé, hay miles de cosas que se han juntado en hermanas, para que a mí me toquen mucho emociones y cosas muy hermosas y muy bonitas. Las cosas buenas y las cosas malas casi siempre se cuecen en una cocina, tanto los pequeños secretos como los grandes secretos, ¿qué es lo que sucede en esta cocina? Todo, parece que no pasa nada y pasa todo, porque yo creo que la cocina sí que es un sitio, un lugar, en todo tipo de familias donde la gente se reúne. Cocina comedora hablo específicamente, que es lo que es la casa, ¿no? Ahí donde de pronto gente que no se ve y dice, vamos a comer a casa de mamá, vamos a... Entonces, ahí suceden miles de cosas, ¿no? Es una cocina, ya te digo, donde se cuece todo. Y cuéntanos, ¿cómo llega este proyecto a tus manos y por qué decides que este tiene que ser el proyecto del 2013? Pues mira, porque a mí me llego en DVD, que a mí no hay nada más terrible que un teatro grabado en un DVD casi como familiar grabado con una cámara, es decir, que normalmente el teatro, una vez que lo grabas a tono de teatro, es terrible. Con una visión mía de decir, va a haber esa función, o sea, muy profesional, que además de todo eso la veo en un ordenador, ¿entiendes?, en un hotel. Y dices, y me gustó tanto y me emocioné al final y lloré y dije, pues sí, con todo en contra de esta función. Me ha pasado lo que me ha pasado viéndola, pues es evidente que la tengo que hacer. Se escena primeramente en Cataluña, en catalán, avalado por la crítica, unas críticas excepcionales, aparte de varios premios de reconocimiento tanto para la obra como para la autora y directora. ¿No te da un poco de vértigo? A mí ninguno. O sea, yo creo que la función, que es un producto de laboratorio hecho en un laboratorio, que es en el de Karol en Barcelona, ahora juega en otra liga distinta que es con otras actrices, en otra ciudad, donde el teatro es diferente y es distinto, pero la función es la misma, es exactamente la misma. Y entonces, claro, vértigo me da hacer las amistades peligrosas en teatro, cuando hemos, ¿sabes?, cosas que sí que son, además, cosas que ha visto todo el mundo de verdad. Esto, bueno, pues, hermanas Madrid la van a ver por primera vez. ¿Es una comedia activa, es una corticomedia, es una comedia disparatada? Es todo. Es una comedia donde los actores no saben qué están, los personajes no saben qué están haciendo comedia, hay momentos absolutamente surrealistas, hay momentos, está viva constantemente, hay momentos de tristeza, hay momentos de muchísima comedia, no sé, es una función de emociones, donde, bueno, es verdad que la risa funciona, funciona sobre todo a lo largo de casi la hora y media que dura la función, pero sí que hay de todo, ¿no?, hay de todo. Pensamientos de uno de los personajes que se escenifica, hay de todo, ¿no?, no, no. Muy hábil, muy viva, pasan muchas cosas, pasas de un sentimiento a otro en cero coma, es, es muy emocionante por eso, ¿no? Tuvimos un momento que en el 2012, supuestamente a la subida del IVA, este país ha perdido un casi millón de espectadores, y, sin embargo, tú sigues apostando, pero no por una producción sencilla, pero por una gran producción, que es lo que te conduce para seguir apostando y arriesgando cuando, en estos momentos, el teatro pierde espectadores y el IVA parece ser que es un poco la horca del ahorcador. Eso es lo que tenías que preguntar más a mi hermano Pedro, que es el que decide lo que se hace y lo que no se hace. Pedro Larrañaga es el productor real de todo esto, todos estamos ahí, pero es el que toma las decisiones porque él es el que hace las cuentas y es el que se arriesga. Y el que constantemente, pues, por culpa de estos problemas, ¿no?, reinventa una y otra vez la fórmula para conseguir que el teatro sea algo que los productores puedan seguir haciendo, sobre todo el teatro privado, porque el teatro público no ha subido el IVA, es el privado. A mí me gustaría, para terminar, que nos contases qué tiene esta función de especial para que no solamente los actores os hayáis enganchado a ella, sino también que el público termine enganchándose. Yo no lo sé, ojalá, si lo supiera, lo que sí sé es que toca, que la gente que la ve se emociona, y que igual que los actores, los de abajo igual, yo creo que hay mucha verdad en lo que está contando, que toca puntos que la gente se identifica muchísimo, sorprende constantemente, porque ningún personaje es lineal, ninguna situación es la misma, constantemente cambia, como yo creo que sucede en las familias que al momento estás discutiendo y al rato estás recordando un momento, o llorando, o bailas o cantas, porque aquí hacemos de todo, cantamos, bailamos, reímos, lloramos, hombre, pues yo creo que con muchísima verdad, mucha habilidad para tocar, yo creo que eso es lo que tiene la función, que le toca las emociones, y cuando hablo de emociones estoy hablando del llanto, estoy hablando del llanto, de la risa, de la comedia, del disparate, de un montón de cosas, ¿no? Eso es lo que creo que gusta tanto. Muchas gracias. Gracias a ti.